Y aquí estamos en nuestra mesa recibiendo al profesor, al único, al que más sabe, el profesor José Serra. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Fito? Rosario. Buenas tardes, ¿cómo le va? Y ante nada, un saludo a todos los televidentes, y ante nada también, felicitar a Jesús. A Jesús, felicitaciones. La verdad que me hizo probar un pan que me llevó a los tiempos de mi abuela. ¡Papá! Esto es exquisito, que si la reina lo sabe, lo contrata, ¿eh? Le tengo que mandar un pancito, le tengo que mandar un pancito a la reina. Sí, se nos va a Baguijam. Pero, bueno, ¿sabes? Claro, justamente lo que te iba a preguntar. Sí. Ya hoy, por hoy, hay tecnología suficiente como para evitar o provocar lluvias, ¿no? En este tipo de eventos. Dicen que las olimpiadas se habían usado también. Sí, es algo que... En realidad lo que hacen es hacer llover para descargar la nube. Exacto. Pulverizar con nitratos de plata, con partículas de nitrato de plata, sobre una zona que esté relativamente húmeda, no tampoco sobre un desierto. Ah, no, no, claro. Claro, lógicamente, y ahí vamos a provocar una precipitación, que todo ayuda, pero es algo que todavía está en una fase experimental. No sabemos cuánto es el pro ni los contra hasta el momento. De hacer eso. De hacer eso. Correcto. Bien. Ahora sí, profe. Vamos a lo nuestro. Bueno, después de un fin de semana bastante ajetreado, que he tenido que confrontar y afrontar algunos equívocos en el pronóstico, asumo, lógicamente, y luego hago un análisis de por qué me equivoqué, en qué me equivoqué y en qué fue fallido ese pronóstico. Porque, ¿qué habías pronosticado tú? Había pronosticado inestabilidad, sí, pero con temperaturas el domingo muy similares a las del sábado. Una situación bastante similar, aunque con cierta degradación hacia el final del día domingo. Situación que se ha mantenido en el norte del país. En este momento estamos con 27 grados, 5 décimas, en Artigas, en Salto 26, en Rivera 24. Pero al sur del país y en la región central, lamentablemente nos hemos visto perjudicados por el avance de cierta perturbación que nos ha venido afectando. Ha provocado un descenso en las temperaturas y, bueno, mal logrado un domingo y el lunes bastante inestable. ¿Pero, pero hasta cuándo la humedad tan alta? Bueno, entiendo que hasta el jueves por lo menos vamos a estar con una media de un 89% de humedad relativa. Eso es mucho. Es mucho, cuando la media a esta altura es de un 72%. Pero bien, inestabilidad, sí. Mañana tiende, si es que no me equivoco y el análisis que he efectuado está correcto. ¿Tenemos placas, Crisita, pongamos? Vamos a poner las placas. Mañana, martes. Vamos a comenzar por el norte. Bien. Cubierto, mejoras temporarias, se van a alternar. Las temperaturas, vean ustedes, que bastante elevadas. Arriba, largo, los 20 grados. El día miércoles, inestable. Cubierto, anuboso. Mejoras temporarias que van a ir alternándose. El jueves, cubierto, nuboso. Menor inestabilidad que en el sur. Y en el sur, empezamos mañana martes, el sol presente, la nubosidad también. Las temperaturas, vean ustedes, 24 grados para mañana. Estoy pronosticando y 14 la mínima. Y algo de lluvia también. Y algo de lluvia. Pero claro, me llueve, profesor. Es como la nada. Buen, todo el lluvia. Yo le agradezco mucho. Vean ustedes, el miércoles, nuboso, acubierto, algo de sol, nubosidad y lluvias. Y el día jueves, la inestabilidad va a acrecentarse hacia la tarde y entrada con algunas lluvias y tormentas prácticamente en todo el país. Por el avance de un frente frío. Ello va a provocar hacia viernes, sábado y domingo, tiempo estable, pero con descenso marcado de las temperaturas. Pero no tan marcado, ya que las mismas estarán regulando entre los 14 y 15 grados las máximas. Ya que para el invierno es 11 grados, 8 décimos. La media. Y las mínimas, 5, 6, 7 grados. Pero una masa de aire más estable. Estamos en invierno. Estamos en invierno. Y algo que debemos de señalar es que estamos en este planeta Tierra, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y yo soy reiterativo, pagando las consecuencias. Incendios forestales en Europa, en Estados Unidos, gente que muere por deshidratación en la península ibérica y en Portugal. Hay más, casi 2.000 personas a esta época por los problemas de deshidratación y otros incendios forestales. Y en el sur tenemos las antípodas. Tenemos precipitaciones, lugares que llovió donde no llovía hacía muchos años, parte de Chile, etc. Hay un desfasaje total de la circulación general de la atmósfera, lo cual, no quiero justificarme, pero a todos nuestros colegas, a mis colegas, se les complica mucho la situación. Hacer el pronóstico. Tenemos que empezar a estudiar cada día. Profe, muchísimas gracias. Igual, después me va, ahora en la tarde me explica, y yo le explico después a la gente, lo de la niebla de ayer. Si era niebla, si era neblina, si era una nube baja, porque ayer estaba insoportable. Niebla por reflexión. Bueno, ahora me lo explica en la tarde y yo se lo explico a la gente después. Muchas gracias, profe. Que pase bien. ¿Nosotros nos vamos con el surro? Claro que sí. Y bueno, por acá tenemos la convocatoria del día de hoy. Recordá que podés escribirnos, mandarnos fotos, mensajes, mensajes de amor. Yo voy a dar vuelta en algún momento este guión para que vean que dice literalmente mensaje de amor. A qué número es el 092-454-891. Así que escribinos que queremos saber qué estás haciendo en esta tarde de niebla de lunes. De esta manera nos vamos a una breve tanda y ya volvemos con más Día a Día.